Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren Artura y como dice el título aquí, el super deportivo y vibredo enchufable de walking ya tiene nombre y fecha bueno, ya se llevó un tiempo siguiéndole la pista pero por fin la cuenta atrás para conocer a esta nueva máquina McLaren con una inédita unidad de potencia híbrida enchufable tipo V6 ya está llegando a su fin y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos McLaren introdujo la tecnología híbrida por primera vez en el año 2013 con su modelo P1 una tecnología que ha llegado mucho más optimizada con su reciente máquina Speedtail, sin embargo el siguiente paso natural de la compañía domiciliada en walking convirtió en un secreto a voces y era sentar la electrificación dentro de su división automotriz creando una nueva máquina super deportiva híbrida enchufable que ya fue un modelo 100% producción en serie, lejos de ser, lejos de las exclusivas Ultimate Series bueno, como sabemos hace ya unos cuantos meses se pudo ver una unidad de pruebas de este futuro modelo precisamente con la carrocería del 540C y posteriormente con su carrocería definitiva 100% camuflada incluso se pudo ver el diseño final de unos bocetos de patentes registrados en China en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que parece encajar con lo visto hasta ahora en sus distintas apariciones cada vez menos camuflado bueno, sin embargo todo el largo seguimiento lleno de nuevos detalles y capturas por fin va a llegar a su fin y es que la automotriz domiciliada en walking ya ha publicado un teaser de este nuevo automóvil que por fin confirma no solamente el nombre sino también la fecha de boot que será el nuevo híbrido enchufable de la marca de walking y el primero dentro de su gama común conocido a partir de ahora de manera oficial como McLaren Artura y que además muestra algunos de los detalles de este modelo tanto de la sección interior como del interior y mecánica y deja al final su esperada fecha de estreno que ya está a la vuelta a la esquina que será el próximo día 17 de febrero bueno, etiquetado por la mismísima McLaren como su próximo superdeportivo híbrido de alto rendimiento High Performance Hybrid o HPH como sabemos este automóvil se va a colocar dentro de la gama a medio camino entre los modelos GT y 720S de hecho incluso estéticamente comparte los rangos de estas dos máquinas como así lo demuestran ciertos detalles como una carrocería que revelan algunos rasgos familiares como una forma de sus faros ahora completamente descubiertos a medio camino entre los modelos 720S y un Speedtail o sus espejos retrovisores o su doble tubo de escape elevado o su anchura también posee dos generosas entradas de aire detrás de las puertas con un diseño que finalmente es algo distinto a los del GT puertas que por cierto que además como en sus otros modelos hermanos mayores van a tener un formato de apertura de estilo mariposa bueno, donde empiezan a llegar las diferencias es a la hora de hablar acerca de su chasis y es que este nuevo automóvil va a estrenar un nuevo chasis con fibra de carbono de McLaren conocido ya como McLaren Carbon Lightweight Architecture que quiere decir MCLA que ha sido creado específicamente para instalar las nuevas mecánicas electrificadas y tecnológicas de última generación manteniendo así a la vez un peso bastante contenido y un rendimiento de muy alto nivel bueno, y es que este nuevo chasis va a acompañar como ya apuntaba a todos los rumores de un nuevo tren motriz híbrido enchufable que posee un bloque tipo V6 biturbo que también se deja ver y que según los datos van a manejar que manejaba Autocar en su día va a contar con una autonomía eléctrica de 32 kilómetros en todo caso desde la marca inglesa aseguran que va a ser suficiente para realizar sin problemas los trayectos del día a día bueno, y esto fue lo que dijo Fleetwood respecto a esta publicación tenemos experiencia en sistemas híbridos con automóviles como el P1, P1 GTR y Speedtail y esa receta de ofrecer un automóvil que pueda ser verdaderamente eficiente y emocionante para conducir sigue siendo nuestro objetivo y bueno, y también dijo que ven oportunidades con los híbridos en términos de par instantáneo para llevar los huecos en la curva potencia bueno, Fleetwood CEO de la automotriz con cuartel central domiciliar de un walking ya señaló en su día la cuestión de peso extra por las baterías que no va a ser problema en este modelo porque según aseguraron los ingenieros de la automotriz domiciliada en walking consiguieron recuperar la gran mayoría de ese déficit según explica ahora en el comunicado oficial de McLaren este automóvil será el resultado de todo lo que han hecho y aprendido hasta hoy hasta ahora bueno, esto fue lo que explicó Fleetwood para nosotros la ligereza y la tecnología híbrida de alto rendimiento van de la mano para lograr un mejor rendimiento y vehículos más eficientes nuestra experiencia en la fabricación de compuestos ligeros y fibra de carbono combinada con nuestra experiencia en tecnología de batería de vanguard de sistema profusión híbrido de alto rendimiento nos colocan una posición ideal para ofrecer niveles sin concesiones de conducción electrificada de alto rendimiento que hasta ahora simplemente eran inalcanzables bueno las primeras apariciones de este modelo se pudo echar un vistazo a su cabina donde había una pantalla rectangular para el tablero de instrumento digital que ya dejaba una curiosa pista acerca del aspecto que tendrá este nuevo modelo McLaren bueno, y es que si bien se realizó un poco de zoom a esta imagen de la sección interior y si se tienen en dicho tablero de instrumentos se puede anticipar lo que parece ser el diseño de este nuevo automóvil híbrido superdeportivo en la parte derecha del cuadro aparecen dos medidores de la autonomía restante tal vez uno haga residencia haga referencia al modo al modo de funcionamiento eléctrico y al otro del rango del uso del combustible o sea del bloque de combustión interna bueno en un principio se pensaba que este primer modelo híbrido enchufable formaría parte de la familia Sport Series sin embargo la automotriz domiciliada en walking habla de este modelo como una nueva generación de superdeportivos que va a abrir una nueva era dentro de McLaren hasta el punto de que el nombre McLaren Sport Series morirá con el reciente modelo 620R para dar para acto seguido dar paso a este primer McLaren híbrido enchufable de producción en serie que se va a lanzar durante la primera mitad de este 2021 bueno este modelo aparte va a cumplir un papel clave a la hora de responder a las exigencias presentes y futuras del gobierno británico a nivel medioambiental que tiene como objetivo prohibir la venta de nuevos automóviles de combustión incluso híbridos para 2032 y bueno una fecha que si bien que si bien para Fleetwood era está demasiado cerca para hacer una transición a lo eléctrico adecuada pretenden cumplir con un modelo totalmente eléctrico que llegaría incluso antes de 2032 y bueno con esto me despido adiós comifuera chao y bueno y bueno y bueno